Me llamo Alex, soy un miembro de la comunidad y vivo aquí con mi esposa y mis dos hijas. Ha sido bien difícil ajustar la vida por COVID-19. Hemos hecho todos los esfuerzos como padres para tener a los niños en casa para estudiar y learning. Y también hemos hecho todo lo posible para mantener el contacto de las hijas con sus amigos y familiares, usando cosas como Zoom, FaceTime o jugando afuera, así como estamos en este parque. Otra cosa que ha sido bien difícil para nosotros es sabiendo que tenemos padres que son altos riesgos y manteniendo contacto, pero contacto con un poquito de distancia y un poquito de cuidado. Eso también ha sido difícil para nosotros y para también nuestras hijas. Otra cosa que hemos hecho es asegurar que nuestra familia se lave las manos frecuentemente, se mantenga a la distancia cuando estén en sitios públicos y el uso de la máscara también es bien importante. Es algo pequeño que nos cuida a nosotros, pero más importante cuida a la comunidad y nuestros seres queridos. Tengo dos hijas, una de 10 años y una de 5 años. Y estos temas son complicados para explicar y para hacer entender la importancia de cosas como máscara. La situación con el virus de COVID-19 ha sido bien difícil para nuestra familia y nuestra comunidad, pero siguiendo la guía del CDC, estamos bien confiados que podemos salir de esto juntos. Y juntos podemos eliminar a COVID-19. Juntos podemos eliminar a COVID.